Hola, me llamo María Eugenia Polo y les voy a proponer que se queden conmigo y me van a decir ¿y por qué? Pues porque les voy a dar una receta con tres ingredientes para que se sientan mejor. Aprender, practicar y disfrutar. Esto se llama Apasionate. ¿Qué es la pasión de 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 la pasión? Yo creo que por el entorno que me rodea adivinan de la pasión que vamos a hablar hoy. Tiene que ver con las manos. Pero atentos, fíjense, ¿ustedes creen que seremos capaces de hacer algo como esto? Pues si nos acompañan, con la ayuda de Monse, lo vamos a saber. Monse, la pasión de la pasión de la pasión de la pasión de la pasión. Bueno, pues como les decía hace un momento, aquí estoy con Monse González y le vuelvo a hacer la misma pregunta. Monse, ¿vamos a ser capaces de hacer algo como esto? Pues por supuesto que sois capaces y seremos capaces cualquiera que esté en su casa. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, yo tengo que decir, estamos en la sede de Zoes del barrio del Oeste. Monse es profesor aquí, pero es que a Monse no solo le gustan las manualidades, sino es que además tiene una formación muy amplia en esto. Cuéntanos. Sí, yo soy licenciada en Bellas Artes y también soy técnico superior en escultura, con lo cual todo este mundo me encanta, pinto murales, hago muchas cositas y todo en torno siempre al tema artístico. O sea, que no se te resiste nada. Y si se me resiste, lo intento que no se me resista. Bueno, pues esa es la clave. Entonces, con esa actitud, vamos allá. Cuando quieras, empezamos. Pues mirad, como bien decía María Eugenia, ¿seremos capaces de hacer un jarrón? Pues por supuesto. Y además, con un material muy sencillo que todos seguro que tenemos en casa. Una toalla vieja, de estas que decimos, me da pena tirarla porque, pero está tan vieja que no podemos seguir adelante con ella. Entonces, vamos a cortarla. Es muy sencillito. La corto por... porque como ya tengo varios jarrones, pues por lo menos tener así uno más cuadradito. Es muy importante que retiréis las costuras. ¿Vale? Esto se corta bien. ¿La forma tiene que ser un rectángulo? A ver, es un poco en función de lo que más guste. Porque si queremos que quede alargadito, pues un rectángulo. O si queremos que quede cuadrado, redondo. Como luego también le podemos dar formas que da lugar a que nosotros modelemos... Sobre la marcha. Sobre la marcha. Pues entonces partimos de una forma así, rectangular. No la toalla completa, porque si no luego quedan picos un poco extraños. Pero bueno, si veis ahora ahí no he cortado recto y no pasa absolutamente nada. Se me ha ido un poquito, pero no pasa nada. Pues yo creo que todo el mundo tiene en su casa toallas que dice, la tiro, no la tiro, pues ya sabemos el destino perfecto. El siguiente paso, pues tubos del papel albal, de cartón, de secamanos, de todo esto. ¿Con una dimensión, un diámetro mínimo o no? No tiene por qué, porque lo siguiente vamos a necesitar una maceta. Entonces una maceta de la que tengamos que nos pueda sostener. Y entonces para yo hacerla más alta lo que hago es ponerle un poquito de cinta de carrocero. Los pego los dos. Pero si tenéis algún tubo que así larguito y demás, pues de cualquier material, no pasa nada. Un soporte, una botella alta. Entonces vosotros, esto es muy importante, colocarlo ahí. Retiramos esto y ponemos la maceta. Yo en este caso tengo esta recta, pero las típicas macetas de plástico que también a veces desechamos, pues también nos sirven. Bien, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, ya me voy a poner los guantes, es la única precaución que tenéis que tener un poquito, porque vamos a trabajar con agua y cemento. Entonces, un poco por el cuidado de las manos con el cemento, como es abrasivo. Y entonces, la toalla la humedecemos un poquito en agua. Tengo por aquí un cubierto con agua. No hace falta encharcarla, simplemente con que se humedezca un poquitín. Nos sirve para que no absorba todo de golpe. Hola. Recuerdo que estamos en la sede de Zoes, entonces aquí hay movimiento. Entonces, ya tengo preparada y humedecida mi toalla. Y lo siguiente que voy a hacer ya, ahora es el cemento. Voy a tardar un poquitín, porque el cemento hay que hacerlo y usarlo. No se puede tener preparado en el momento. Es cemento gris, el de toda la vida. No sé si lo veis. Bueno, los que tengan en la familia el bañil es ningún problema. Y los que no la tengamos... Y los que no la tengamos... A ver, yo he comprado un saco, porque para enseñarle a todos los alumnos y demás, pues se gasta. Pero ahí... Y un saco vale muy poquito, no llega a 5 euros. Entonces, con un saco tenéis para decorar... Vamos, para hacer floreros para todos los vecinos. Floreros o incluso... A ver, yo este tamaño es el que estamos utilizando. Pero podemos hacerlo más grandes, jardineras. Ayer me decía una alumna, pues es que me gusta cómo queda. Dice, y tengo unas toallas grandes que no sabía qué hacer con ellas. Y me voy a hacer unas jardineras para mi balconcito. Ah, qué buena idea. Entonces, claro, lo único que tienes que tener claro es que el soporte que vayamos a utilizar. Yo esto son unos jajarroncitos más estrechitos. Pero si nosotros tenemos una jardinera de las grandes, es igual. Daros la vuelta y ahora lo veréis. Es muy fácil. La única precaución que tenemos que tener con el cemento es que cuando lo echemos, quede como una isla. O sea, nosotros tenemos el agua en un cubo, empezamos a echar cemento, el cemento se va sentando y entonces queda arriba como una isla, todo rodeado de agua. Pues entonces cuando el cemento está, ideal para moverlo. Entonces, yo ahora con la mano lo muevo. Es como si estuviéramos haciendo un pastelito. Igualmente. La textura que queda es una masa muy líquida para que nos vendamos todos. No tiene que quedar compacto. No, no tiene que quedar compacto ni tampoco muy acuoso porque se nos iría. Entonces, se mueve. Y esto ya está prácticamente preparado. La textura que queda. Ahora metemos nuestra toalla que estaba humedecida. Eso es importante, ¿vale? Porque si la metéis en seco, ahora lo que haría la toalla sería absorber de goles. Todo el agua del cemento y nos deja el cemento muy duro. Y no es manejable. Y no es manejable. Entonces, al meterla hay que impregnarla bien. Tenemos que asegurarnos eso, de que todos los recovecos, toda la... Como habéis visto, la toalla es verde. Pues enseguida se va a ver que queda gris por el cemento. Hay cemento blanco también, ¿sabéis? Lo que pasa es que el cemento blanco tiene mucha cal y es como más tóxica. Entonces, pues negro, sin duda. El gris es el que... El gris, eso es. El gris. Ahora, escurrimos que caiga un poquito para que no pringue demasiado. Pero no hay que retorcerlo como las... como la valleta. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es modelar. ¿Precaución en casa que hay que tomar? Pues poner unos periódicos, porque aunque parezca que no mancha, al final salpica un poquito. Y se retira muy bien. El cemento fresco se retira muy bien. Y ahora ya, a ver, si me... Ahí, cuida, no te manches. Sí, no pasa nada. Ahí. Entonces, yo lo pongo ahí y ahora modelo mi toalla como... Que la quiero dejar así, simplemente. Ya está. Desigual. Y ya estaría. Ahora es esperar a que se seque. O sea, sería como si a cualquiera de estos... Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Efectivamente. Y este tiene unos rizos, ¿vale? ¿Qué hago para tener esos rizos? Pues cuando el cemento empieza a fraguar... Ahora está muy blandita la toalla, ¿vale? Entonces, cuando mi cemento empieza a fraguar un poquito, pues lo que bien hago... Pongo un soporte y apoyo. No sé si me veis por ahí. Ahí mejor, sí. Ahí mejor. Pongo un soporte y apoyo. O pues teniendo cualquier cosina, si yo quiero sacar, el caso es que apoyen algo. Que apoyen algo. Entonces, según dejo, así es como se me van a mantener las formas. De hecho, aquí tenemos dos formas diferentes. Estas más hacia arriba y estas más a lo ancho. Y esa, con los rizos, pues es cuestión de cuando empieza a tirar un poquito el cemento, rizarlo y se queda. O sea, se queda. Y la única precaución... Ahora, bueno, precaución. Lo único que ahora tenemos que esperar, pues 24 horas, a que el cemento fragüe tranquilamente. Porque este cemento no lleva arena ni lleva nada. Lo único que lleva es la toalla como soporte. Y el cemento que es el que aglutina y el que hace que se quede con esta forma. Entonces, lo dejáis ya, así, según está, sin tocarlo ni nada. Esperamos 24 horas y a las 24 horas ya tenemos que poderle dar la vuelta. Y ya tocarlo y demás. Y entonces estará durito. En apariencia parece que como lo hago con cemento va a pesar un montón. Y en realidad no pesa nada. Queda muy ligero. Es una toalla. No pesa más. Entonces, ahora nada. A esperar. Y luego seguimos con la decoración. ¿De acuerdo? Pues esperamos y vemos el resultado. Bueno, pues como se pueden imaginar, no vamos a esperar 24 horas. Porque yo estoy convencida que están deseando saber cuál es el siguiente paso. Bueno, pues Montse tiene aquí un jarrón que ya ha madurado. Y ahora vamos a proceder a la decoración, ¿no? Eso es. Pues cuéntanos. Aquí, María Eugenia, tengo ya preparado uno que hice ayer. Ha fraguado ya, ha pasado 24 horas. Entonces, está durito. Y lo único que tenemos que pasar ahora es a desmoldar. ¿Cómo se desmolda? Muy fácil. Tiramos de la hacia arriba y va a salir. Porque si recordáis, dentro teníamos metida la macetita. Ahora, en este caso, la que tengo metida, creo que esta es verde. Ajá. ¿Vale? Entonces, como lo dejé secar en esa posición y no le hice ningún rizo, ni le abrí las patas, por así decirlo, pues la maceta queda dentro. Pero, como vamos a utilizarlo como jarrón o algo decorativo y demás, pues entonces queda dentro y no pasa nada. Entonces, vamos a proceder a decorarla. Asimismamente, con el gris del cemento queda chulo. Porque queda el jaspeado. Y ya solo habla por sí solo. Pero en este caso, pues le vamos a dar, vamos a pintarlo con pintura acrílica normal y corriente. ¿Vale? Es elegir el color que queramos y una pintura acrílica. No hay que darle ni con esmalte, ni con pintura de pared. Son pinturas acrílicas que son también muy económicas. Y es un poco en función de la decoración que nosotros tengamos en casa o a quien se lo vayamos a regalar. Porque esto queda muy chulo también para regalar. Sí, sí, sí. Estaba yo pensando eso. Entonces, seguramente gente que nos esté viendo está pensando, voy a hacerme uno para mí y otro para una persona concreto. Entonces, lo normal es pintar de arriba a abajo. Pero como tiene las barbas, por así decirlo, de la toalla, para que nos imprende bien, es mejor irle dando a golpecitos. ¿Vale? Porque así lo que hace es... Absorber bien la pintura. Absorber bien, penetrar bien. Y es una manera de que nos vaya quedando cubierto. ¿Vale? He empezado por ahí fuera para que veáis un poquito el efecto, pero lo ideal es siempre empezar por el centro. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Comenzar por el centro y darle para que vaya todo rematadito. Bueno, porque para ver las cosas a medias, pues como que no. Bueno, ¿te has atrevido con un color llamativo, alegre? Sí, porque voy a prepararme en casa un rinconcito de lectura, bueno, de lectura porque es lo más habitual decir, pero va en tonos fucsias. Y entonces, quiero darle ahí una nota un poco más discordante, bueno, más que discordante, con más énfasis al jarrón para que se vea bien. Sí, 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 y fíjense ustedes, si vamos a las tiendas, voy a buscar un jarrón fucsia, vete tú a saber si lo encuentras, así lo haces tú a tu gusto. Efectivamente. Entonces, vamos por dentro y por fuera, para que vaya, sobre todo eso, para que se vaya rematando. Cuando tiene muchos pliegues es un poco complicadito, pero de lo único que tenemos que tener en casa es paciencia, para que vaya penetrando bien todo. Esto hay que tomárselo como un momento de mindfulness, es decir, me relajo despacito, solo me centro en esto y no tengo prisa por hacer comidas, por salir a la calle, por nada. Es cogerte un ratito para ti, ya está. Y además, el pensamiento se va. ¿Qué cuenta falta nos hace eso, Montse? Sí, sí, y nos centramos en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo ahora, según estoy hablando contigo, me estoy dando cuenta que me estoy saltando por aquí cositas. Eso quiere decir que me tengo que callar. No, que de otra manera, que de otra manera, pues estarías centrado y no te las dejas escapar. Claro, claro, claro. No, pero es bueno, hay que estar con gente y hay que hablar. Sobre todo tú que eres profe y nos estás enseñando. Mira, aquí donde hay las zonas un poquito más lisas, pues se puede estirar un poquito más la pintura. Pero lo que hay que tener en cuenta es eso, que no nos queden huecos cuando lo queremos tupido y que quede todo bien. Luego podemos tener otra opción. Por aquí que no he tocado. Imaginaos que me gusta el gris de fondo. A mí me gusta, ¿eh? Pero quiero darle simplemente unos toques de fucsia, por lo que os he dicho, porque estoy preparando ese rincóncito en casa y quiero meter un toque fucsia. Pues simplemente con pasar el pincel por arriba, sin apretar, un toque sutil, muy sutil, y en las zonas salientes, ¿vale? Es otra manera de decorarlo sin que quede cargado. Pues queda muy bonito también. Es más, se puede hacer una cara de una forma y la otra de otra y según lo vayas girando te da una impresión u otra, ¿no? O es un poco cutre eso. No, 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 es cutre, no. Muchas veces para todo este tipo de cosas influye mucho el estado de ánimo. Entonces, ¿que hoy tengo el día de una manera? Pues lo dejo aquí medio transparente y ya está. ¿Que tengo el día más eufórico y demás? Pues me voy al fucsia, que me llama la atención y me da vidilla. Me da vidilla, entonces depende de lo que queramos, de lo que nosotros queramos tener en nuestra casa o regalar. Incluso si nos cansamos dentro de un tiempo de este color, pues pintas encima otro. Con una pintura acrílica tú puedes pintar en cualquier momento encima, no hay ningún problema. Y eso, es importante que se vaya como haga pues al golpeteo para que penetre dentro bien. Sí, porque si no quedará luego muy desigual, ¿verdad? Claro, con calvas. Con calvitas. Y este material yo creo que todo el mundo en casa tiene. Y si no lo tiene, ¿la toalla seguro? La toalla seguro, el cemento... El cemento ya no lo tengo yo tan claro. Bueno, pero hay veces que también se podría hacer con escayola. Lo único que la escayola es que tiene un fraguado muy rápido. Y si no eres un poquito hábil, pues te quedas a medias tintas porque no le da tiempo a la toalla a hacer las formas, la caída y demás. Entonces, prefiero trabajar con el cemento porque tienes el fraguado más lento. Para los que estamos aprendiendo, ideal. Ideal, ideal. Y además, dices tú que uno no suele tener cemento en casa. Pero ahora, siempre conoces al primo, al vecino, al amigo que está haciendo una obra. Oye, ¿me puedes dar un poquito de cemento? Que voy a hacer un experimento. Ya está. Agua y cemento y ya está. No hay más. ¿La toalla vieja? Sí, además has dicho la palabra clave, experimento. Porque es que a mí se me están ocurriendo. Pues voy a hacer un portabelas. Antes tú has hablado de un macetero. Mil cosas. Mil cosas. Un frutero, incluso. Claro, claro, claro. Que sí. La única que tenemos que tener es el molde que queremos utilizar. Tú imagínate que le quieres dar un aire nuevo a tu frutero, que lo acabas de decir. Pues si tu frutero tiene la forma concava, coges, pones la toalla encima e incluso la apoyas en la mesa. Haces unos rizos y cuando tú le des la vuelta, te va a quedar un frutero abierto. Unas jardineras, una panera, aunque sea de cemento, que eso, lo que os decía antes, que parece que el efecto va a ser muy pesado y demás, pues no. Luego lo aligeramos y con el color. Esto podría coger hasta dos y hacer pesas aquí. No pesa nada. No pesa nada. No pesa nada. Y ahora, si queréis, como ha tirado ya un poquito, ha fraguado, bueno, no ha fraguado, ha empezado a tirar un poquito el cemento del otro, cuando llevemos un poquito más avanzado el jarrón, os enseño cómo darle unas vueltas. Ah, sí, para decorarlo. Claro, porque recordad que no hemos esperado 24 horas. Claro, claro, claro. Que es el momento ideal, digamos que nos da un margen para decir, mira, pues me queda un poco soso, le voy a meter, le voy a desmelenar un poquito, ¿no? Hacer algo como este beige, por ejemplo. Como ese es, sí. O hacer un poquito asimétrico, más abierto o por el contrario, más estilizado. O, por ejemplo, si voy a poner dos juntos, porque puedo poner dos juntos, pues si ese está fraguando y este, pues para ponerlo más cortito, más bajito. Como es la tela, la felpa de la toalla, mientras el cemento no haya fraguado, no se haya puesto duro, podemos cortarlo con la tijera. Sí, sí, qué buena idea eso también, el poder sobre la marcha cortando. Ya vais viendo un poquito ahí más acabadito. Claro, además estábamos hablando antes fuera de cámara también, que sirve por el tema de las jardineras para exterior, puesto que es cemento. Sí, claro, tenemos que pensar que las casas están hechas de cemento y aunque se mojen desde el sol y demás, no pasa nada. Entonces, es cemento. Es muy importante que el fraguado se mantenga las 24 horas de secado, que no lo manipulemos y demás para que no quede frágil. Y una vez que ha pasado el tiempo de secado, y que ya además se nota un montón, porque cuando está húmedo pesa y en el momento que no tiene agua, pues no pesa nada. Se aligera, se aligera un montón. Entonces, esto al exterior puede ir perfectamente. Sí, 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 sí. Y si es en interior, como decías antes, se puede poner una orquídea, cualquier planta o incluso nada. O incluso nada. O incluso nada de estos que son preciosos. Y luego, si por ejemplo, yo porque lo estoy haciendo con acrílico y con un pincel, pero hay gente más atrevida que con los sprays de pintura, pues también se puede pintar. Claro, que eso hace ssss y listo. Bueno, no es tan así, pero hay que ir con un poquito... No es como si fuera laca del pelo, no es ssss. No, hay que ir despacito, como si estuvieras barnizando, pero para ciertas cosas, pues a lo mejor para recovecos y demás, puede que sea más cómodo. Pero claro, eso en casa no lo podemos hacer. Necesitamos hacerlo en un sitio ventilado, porque en casa sería un desastre. Sí, sí, sí. O en el balcón, pero forrando muy bien las ventanas y demás. Y si no, lo mejor, pues al campo. Está muy bien que lo aclares, no siendo que demos ideas y luego provoquemos riñas conyuguales de que alguien se ponga a hacer esto, llegue el otro y diga, pero ¿qué has hecho, Dios mío? Así que tú nos adviertes de todo. Sí, y además es un que has hecho, Dios mío, de desastre soberano. Es muy grande la que se puede liar. Pues yo creo que el camino que tú estás siguiendo para empezar es el más prudente. Sí, este es el más prudente. Luego ya, pues eso, a los más atrevidos, pues hay otro tipo de materiales. Pero siempre trabajad con pintura acrílica, que son con base de agua, no tóxica, que se quita con agua y jabón y ya está. Que hasta para hacer con los nietos, perfectamente, ¿no? Con los hijos. Con los hijos, con los nietos. Una tarde en una charleta de amigos vamos a hacer algo, porque claro... Diferente. Diferente. Y ahora, por ejemplo, de este lado. Y ahora, por ejemplo, de este lado. Estoy pensando que nos combinan con la ropa. Tú te llevas puesto de sí, yo me llevo puesto de este, fíjate. Ya está, Lía. El fucsia sí que es verdad que se apaga un poquito, porque aquí cuando lo damos así raspadito, el cemento tiene más fuerza de color y lo apaga. Pero en cambio cuando se va... Sí, 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 sí. Tiene más fuerza aquí. Claro, rellenando todo. Eso hay que tener en cuenta que se crean burbujitas que en cuanto van secando rompen y se deja ver el gris de debajo. Entonces, por eso hay que repasar más. Pero nada, bueno, pues una tarde tranquilina y queda el rinconcito casi preparado para la casa. Pues sí, en poco tiempo, ¿cómo puede cambiar una estancia? Y lo bueno es que si estás cansado, te surge algo, paras y continúas al día siguiente. Sí, claro, esto no pasa nada. Incluso yo, pues es que lo voy a hacer los fines de semana. Y por ratitos. A ratitos, sí, por la razón que sea, pues lo tengo que dejar. Pues vuelvo el fin de semana que viene y aquí sigue esperándome. Que no, ni se estropea, ni le pasa nada. Qué bonito queda también por este lado, ¿eh? Pues nada, lo dejamos a medias. Entonces, de lunes a viernes por un lado y de sábados y domingos por otro. Exactamente. Aquello que dicen de que los sábados son spa, es para limpiar, es para poner lavadoras, pues también es para hacer estas cosas. Para hacer estas cosas. Bueno, pues si queréis os enseñar un poquito también cómo modelar. Ah, yo creo que perfecto, porque esto más o menos. Creo que hemos captado el modo Super Andy. Entonces, seguir ahí un poquito y cojo el... El otro. Entonces, este es lo que habíamos dicho. ¿Veis? Ya está como más tiesa la toalla, ¿vale? Pues ahora que está más tiesina, lo que voy a hacer es quitar... ¿Os acordáis que cogí dos canutos? Sí, 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 sí. Pues voy a quitar uno. El de abajo. Para manejarte mejor. Para manejarme mejor. Que pierda altura, ¿verdad? Que pierda altura y así me da lugar a mí a... A moldear mejor. A modelar lo que a mí me interesa. Bueno, todavía mancha, como veis, se manchan las manos y demás. Entonces, quito el canuto y dejo uno. Y ahora, según lo tengo... ¿Veis? Pues ahora voy a estirarlo un poquito. Primero lo estiro, ¿vale? Saco las cuatro esquinas de mi toalla para estirarlo, para ver qué hay. Entonces, ahora decías, María Junia, que te gustaba el rizo del beige. Sí, sí. Simplemente es recoger un poquito ahí y ya está. ¿Lo que hablábamos de una panera? Pues a lo mejor hay un poquito. O simplemente es para lo que nos sirve, para un macetero. Macetero más abierto. Y ahí lo tendríamos. O sea, es que es muy sencillo. Ahora ya lo dejaríamos secar las 24 horas. Y sin tocarlo, ¿vale? Si les gusta gris, gris. Y si no, del color que quieras. Del color que sea. Sí, gris queda perfecto también. Pues fíjate, más estaba pensando que en estos microprogramas que estamos emitiendo los lunes, hablamos de los sentidos, de trabajar con diferentes sentidos. Y desde luego, hoy añadimos uno más, que es el sentido del buen gusto. Porque son manualidades con mucho estilo. ¿O no? Muchas gracias. Ahí estamos. Es dejarle secar ahora. Y eso sí, es importante no moverlo para que no pierda la estructura de cemento y se vaya. Y otro sentido, el sentido del ahorro. Porque ¿cuánto nos puede costar, grosso modo, hacer un jarroncito o una pieza de este tipo? Como mucho. Como mucho. ¿Quién no tiene una maceta de plástico en casa que no sabe qué hacer con ella? Si vamos a comprarla, un euro puede costar como mucho. Que no sé si llegará. La maceta de plástico, la toalla vieja, la tenemos todos seguro. La tenemos todos seguro. Y el cemento. Yo os he dicho que un saco de cemento de 25 kilos no ha llegado a 5 euros. Pues a lo mejor una cajita, que seguro que en las grandes superficies las hay, por un euro o dos euros la hay. Y con una cajita os da para hacer un jarrón pequeñito de estos. ¿La pintura acrílica? Y la pintura acrílica, un bote de pintura acrílica, 4 euros, 5 euros. Pues a lo mejor estamos hablando de que este jarróncito, 10 euros poniéndonos ya... Madre mía. Con 10 euros, algo como esto. Y si... Y perdona, que te cortes. Y si no tenemos pincel, pues una esponja o el estropaje, una esponja vieja, lo utilizamos de tampón y con eso también se puede pintar. Que es que... ¿Qué opciones hay? Opciones hay muchas y que el ahorro... Que no hace falta tener siquiera el material preciso, que es que nos da lugar a mucho. Bueno, pues has contestado a la pregunta inicial que yo hacía. ¿Seremos capaces de hacer algo así? Pues yo creo que con tu ayuda lo seremos. Muchísimas gracias, Monse. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Monse. 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 Monse.